Ganges En el último tramo de su recorrido, después de cruzar las grandes planicies de Bengala, el Ganges se convierte en un poderoso río. Ahora, a unos 2.000 kilómetros del lugar de su nacimiento en el Himalaya, el río comienza a dividirse. Las aguas completan su viaje hasta el mar, abriéndose en numerosos canales que forman un delta. Un lugar mágico, donde la frontera entre la tierra y el agua desaparece. El delta entre la India y Bangladesh es el territorio con mayor densidad de población del planeta. Pero también hay una extraordinaria cantidad de animales salvajes. Incluso en el siglo XXI, todas las especies que habitan el delta se encuentran a merced del río. En el transcurso de pocos meses, el Ganges ha de discurrir por campos desiertos y sufrir las inundaciones provocadas por el monzón. ¿Cómo consiguen las personas y los animales sobrevivir en este entorno de condiciones extremas? El reino del tigre